Bueno muchachos, empezamos con preguntas curiosas a Marta. ¿Pepsi cola o Coca-Cola? Bueno, definitivamente Coca-Cola. Y esa receta es el secreto mejor guardado a través de los años. ¿Cuál es su libro favorito y por qué? Yo diría La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, porque es una historia de una familia, cuatro generaciones de una misma familia a través de la historia de Chile. ¿Qué es lo que más admira de su esposo? Bueno, yo diría que su tenacidad, la capacidad de levantarse cuando se cae y su amor al trabajo, porque sí que le gusta trabajar. Hoy, esta está caliente. ¿Usted es panameñista? Bueno, les cuento la historia de mi vida. Vengo de una familia panameñista, donde mi tía, Ana Matilde Linares, hermana de mi papá, fue la primera esposa de Arnulfo Arias. Ellos crean el Partido Panameñista, que en aquel entonces tenía otro nombre. Y mi papá era el presidente del partido. En aquel tiempo se llamaba Partido Revolucionario Auténtico, el PRA. Arnulfo Arias, como ustedes saben, fue muy perseguido. Estuvo exilado, estuvo preso. Lo tumbaron tres veces. Esa es la historia de mi familia en el panameñista. Tengo muchos primos, que son panameñistas. Y bueno, es un partido que en realidad, pues, lo llevamos en el corazón, porque fue fundado por mi familia, pues, mi tío Arnulfo Arias, con mi papá, que era el presidente y su mano derecha del partido. Bueno, muchachos, yo creo que por ahora hemos acabado con las preguntas curiosas a Marta.